Bien, hace poco muchos de nosotros, como decíamos al principio, protagonizamos algunas campañas en internet, desafíos más que campañas, desafíos como el Ten Year Challenge, donde había que poner una foto de hace 10 años, otra foto de 2019, un poco para ver cómo habíamos mejorado o desmejorado, pero hay una gran variedad de desafíos que se presentan de distintas formas también. Así que Vale se estudió todo sobre esto y se convirtió en una especie de experta en challenge. Te voy a explicar todo, mírala. Así es, soy una experta ahora. Los desafíos virales o challenges, cuando es en uno solo, o sea, uno solo se dice challenge, pero bueno, son challenges cuando es en plural, son consignas que proponen hacer algo y compartirlo en las redes sociales, una consigna que hace todo el mundo. De un tiempo a esta parte y con el auge de las redes sociales, se ha logrado que se viralizaran mundialmente, entonces todos estamos haciendo los mismos challenges. Además, en general, no se sabe quién los inventa a los challenges y tampoco se sabe quién los promociona. Es como que se viralizan y los empieza a hacer todo el mundo y cuando una celebridad lo hace o varias, ahí se vuelve todavía más viral y más efectiva su viralización. Hay muchos tipos de challenges o de retos virales, como le decimos en español. Vamos a ver algunas categorías, armamos unas categorías para esto. La categoría challenge con fin benéfico. Es la categoría en la que la estrella para mí es el Ice Bucket Challenge, el desafío del balde de hielo. Es un desafío que surgió en 2014 para concientizar y recaudar fondos para los enfermos de Hela. ¿Qué pasó? ¿Cómo es este desafío? Es tirarse un balde de agua helada y convocar a tres o cuatro personas más a hacer lo mismo. La consigna no estaba muy clara, entonces hubo gente que se tiraba al balde de agua, gente que además de tirarse al balde de agua donaba dinero, gente que solo se tiraba al balde de agua y por otro lado gente que donaba dinero y no se tiraba al balde de agua. Pero esto se hizo muy viral y lo que le reclaman a este Ice Bucket Challenge es que de repente no servía en la concientización de la enfermedad de Hela y que tampoco recaudó tanto dinero por esto de que la consigna no estaba clara. De todas maneras se volvió a hacer después del 2014 en varias oportunidades más. Por otro lado, otra categoría es la categoría de Challenge de comida. Una de las más extrañas es el Cinnamon Challenge o el desafío de la canela. ¿En qué consiste? En 60 segundos y no más, te tenés que comer una cucharada gigante de canela sin la ayuda de ningún líquido. Esto tiene un problema porque en realidad la canela es tóxica en grandes cantidades y por otro lado, el meter tanto polvo para adentro sin nada puede perjudicar a los pulmones. Entonces este Cinnamon Challenge no solo entra en la categoría de comida sino que también entra en la otra categoría que vamos a ver ahora que es la categoría de Challenge peligrosos, que hay muchos y algunos se viralizan. Por ejemplo, el más reciente es el Bird Box, el Challenge Bird Box, el Bird Box Challenge. Parte de una película que se llama Bird Box que está en Netflix y que la protagoniza Sandra Bullock y en la película, por razones argumentales, está mucho tiempo con los ojos vendados haciendo muchas cosas. Se supone que no se tienen que sacar la venda porque aparecerían monstruos o yo que sé, algo así es el argumento. Y entonces resulta que lo que se hace en el Bird Box Challenge es hacer cosas con los ojos vendados. Entre ellas se llegó incluso a manejar con los ojos vendados. Esto hizo que la propia Netflix sacara un comunicado y les pidiera a la gente que no lo hiciera más, que todo bien con que les había gustado la película y con todo eso, pero que no hicieran más. Y también sucedió que la policía inglesa pidió que por favor no lo hicieran en las vías de tren. Esta cuestión de los retos y los challenges que se hacen virales y que llevan a la gente a escalar en las cuestiones que van haciendo y que se transforman en algo realmente peligroso. Por otro lado están los challenges lúdicos, los que son más hacer cosas que en general tienen que ver con hacer coreografías o con hacer cuestiones corporales más tranquilas. El rey de esos es el Mannequin Challenge que hasta Hillary Clinton lo hizo el día de la elección pasada en Estados Unidos y terminó perdiendo con Trump, lo hizo en el avión que la trasladaba. Y en ese avión iba Bon Jovi y dicen que fue que Bon Jovi es Jetta y por eso sucedió eso. El que estamos viendo es el que hicieron acá en Telenoche, que fue un espectáculo realmente y salió perfecto. Ahí vemos a todos haciendo el Mannequin Challenge. Después tenemos otra categoría que es la de significado simbólico a pesar de que no lo sabemos cuándo lo jugamos. Este es el Challenge de Dele Ali, el Dele Ali Challenge. Este es un jugador de fútbol de origen nigeriano que tiene una forma de festejo muy particular que hace una cosa así, yo no lo sé hacer, ahí lo estamos viendo acá al costado, que es muy difícil de hacer y entonces por eso se transformó en un Challenge viral que todo el mundo lo intentaba hacer y mucha gente lo logró hacer. Pero de hecho esto tiene un significado del país de origen de Dele Ali, que es el siguiente y es bastante triste. Es que en realidad es el gesto que hacen los civiles que son apresados por la dictadura que vive Nigeria, porque es un país muy militarizado, y son apresados y son torturados y entonces una de las torturas que hacen es sacarles los ojos. Cuando salen con los ojos enteros hacen eso como para decir estoy bien. Es una cosa que tiene un símbolo detrás que en realidad no conocemos cuando lo hacemos porque lo hacemos lúdicamente, ¿verdad? Y después terminamos con los Challenge que generan teorías conspirativas. Y es este del que estamos hablando, el 10 Years Challenge, el Challenge de los 10 años, que es el Challenge en el que uno pone, como ya lo hablamos, una foto de ahora y una foto de hace 10 años y ve la comparación y ve a ver qué le gusta más. Es tan fácil de hacer que se viralizó imponentemente. Pero cuando ya lo habíamos hecho todos o casi todos en el mundo, resulta que salió la teoría conspirativa de que Facebook estaba tomando datos para mejorar un algoritmo de reconocimiento facial que tuviera la cuestión del envejecimiento como uno de sus variables, digamos. O sea que en realidad Facebook lo lanzó este 10 Years Challenge, que eso no se sabe y no está, digamos, comprobado, para tomar datos nuestros. Y esa es la pregunta. ¿Eso es posible? ¿Hacen ese tipo de cosas? Muchas gracias. Gracias.